Buenos días, tengan las personas que integran la Comisión de Prerrogativas y Fortalecimiento de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como quienes nos siguen a través de redes sociales. Siendo las 10 horas con 17 minutos del día miércoles 30 de noviembre de 2022, damos inicio a la sesión ordinaria de esta comisión. Y previo a proceder con el primer punto del orden del día, le pido por favor a la Secretaría Técnica explique brevemente la dinámica para el desarrollo de esta sesión, toda vez que fue convocada en modalidad mixta. Adelante, por favor, secretaria. Con gusto, consejera presidenta. La dinámica será la siguiente. Para las personas que nos acompañen en modalidad virtual, los micrófonos deberán estar desactivados mediante el botón disponible en la herramienta tecnológica. Las personas participantes podrán activar el micrófono una vez que se les conceda el uso de la voz y desactivarlo al concluir su intervención. Durante el desarrollo de la sesión, se sugiere mantener la cámara de video activa. De presentarse algún inconveniente técnico, se solicitará al personal de soporte el apoyo que se requiera. Finalmente, respecto de las votaciones, quienes se encuentren en modalidad presencial deberán manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Y quienes se encuentren en modalidad virtual podrán manifestar el sentido de su voto levantando la mano cuando tengan la cámara de video activa o a través del chat disponible en la herramienta tecnológica. Muchas gracias, secretaria técnica. Si existe alguna duda o comentario en relación a las instrucciones que dio cuenta la secretaria técnica, les pido por favor que lo comuniquen a través de la propia aplicación o bien levantando su mano a las personas que asisten de forma presencial. En este momento, al no haber comentarios, le pido, secretaria técnica, inicie con el primer punto del orden del día. Con gusto, presidenta, el primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera electoral y presidenta de la comisión, Sandra Liliana Prieto de León. Presente. Consejera electoral integrante de la comisión, Nora Marisela García, perdón, Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Consejera electoral integrante de la comisión, Nora Marisela García Huitrón. Presente. Secretaria técnica, la de la voz. Representaciones de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Bueno, no, 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 ah, ya, ya apareció. Me escucho. Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, presente. Partido de la Revolución Democrática. Buenos días, presente. Partido del Trabajo. Presente. Partido Verde Ecologista de México. Buenos días. Movimiento Ciudadano. Presente, buenos días. Buenos días, buenos días. Morena. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretaria técnica. Y bueno, pues, es un hecho notorio que el día de hoy se encuentra presente el representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Bravo Guadarrama, quien no ha tomado la protesta correspondiente. Por lo cual, y en virtud de tratarse de una sesión de carácter mixto, que sí fue convocado, les pido por favor a todas las personas que nos acompañan de forma presencial, que podamos ponernos de pie para tomarle la protesta de ley correspondiente. Arturo Bravo Guadarrama, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchas gracias. Bienvenido, representante, a los trabajos de esta comisión. Gracias. Secretaría Técnica, le pido por favor que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto es el segundo y es relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, del cual procedo a dar lectura. El punto número uno es la lista de asistencia y declaratoria de juerum legal. El punto número dos es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. El punto número tres es la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022. El cuarto punto es el informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. El punto número cinco es el seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022. El punto número seis es la presentación del informe mensual sobre el otorgamiento de financiamiento público y las multas impuestas, en su caso, a los partidos políticos con acreditación ante el IEG. El punto número siete es la presentación del informe mensual sobre las capacitaciones a partidos políticos y las actividades de promoción y difusión del régimen de partidos políticos. El punto número ocho, asuntos generales y el punto número nueve, clausura de la sesión. Muchas gracias, Secretaría Técnica. Y esta consideración de quienes integramos esta comisión, el orden del día, si desean hacer algún comentario sobre este punto, les pido que, por favor, lo manifiesten en la forma previamente señalada. Gracias, Secretaría Técnica. Gracias, Secretaría Técnica. Y por tratarse de una sesión ordinaria, es pertinente abrir el punto de asuntos generales para el solo efecto de que se enlisten y se pueda desahogar en el momento oportuno. Por lo anterior, si alguna persona de las asistentes desea agendar algún punto, les pido, por favor, que lo manifiesten. Secretaría Técnica, ¿me informa si registra alguna solicitud de intervención? Ninguna, Presidenta. Muchas gracias. Y le pido, por favor, entonces, que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto es el tercero y es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022. Y en virtud de que este documento, así como los anexos correspondientes de los puntos, cuarto y séptimo, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente seméxima de su lectura. Esta consideración de quienes integramos esta comisión, la petición de la secretaria, quienes estén por la afirmativa, consejeras electorales, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba la petición de la secretaria por unanimidad de votos a las 10 horas con 25 minutos. Y esta consideración de quienes integramos esta comisión, el proyecto de acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022, por si desean hacer algún comentario o observación al respecto. Me informa la secretaria técnica si registra alguna solicitud de intervención. Ninguna, presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Consejeras electorales, la secretaria técnica va a someter a votación el proyecto de acta de referencia. Adelante, por favor. Consejeras electorales, se somete a votación el proyecto de acta en mención. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo. Presidenta, me permito hacer constar que el acta de la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 26 minutos. Muchas gracias. Secretaria técnica, se le instruye para que remita el acta aprobada a la unidad de transparencia de este instituto para su debida publicación en la página institucional. Y una vez hecho lo anterior, se integre el original al expediente de esta sesión. Proceda, por favor, con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Es el cuarto punto del orden del día y es el relativo al informe de la Secretaría Técnica sobre la correspondencia recibida. Gracias, secretaria técnica. Y esta consideración de quienes integramos esta comisión, el informe de qué se trata, por si desean hacer algún comentario al respecto. Secretaria técnica, ¿me informa si registra alguna solicitud de intervención? Ninguna, presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Al no haber intervenciones, se tiene por recibido este informe y le solicito que proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es el quinto y es el relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos en la sesión ordinaria del 27 de octubre de 2022. Gracias, secretaria técnica. Gracias, secretaria técnica. Y esta consideración de quienes integramos esta comisión, el informe de qué se trata, por si desean hacer algún comentario a este. En caso de ser así, les pido que por favor lo manifiesten en la forma previamente señalada. Secretaria técnica, ¿me informa si registra alguna solicitud de intervención, por favor? Ninguna, presidenta. Muchas gracias. Al no haber comentarios, se da por recibido este informe sobre la relación y seguimiento de acuerdos y le pido entonces que proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es el sexto del orden del día y es el relativo a la presentación del informe mensual sobre el otorgamiento de financiamiento público y las multas impuestas, en su caso, a los partidos políticos con acreditación ante el IEG. Y en este sentido, si me permite, presidenta, nada más hacer un breve resumen de lo que contiene este informe, que da cuenta de las administraciones realizadas en el mes de noviembre de 2022, así como las deducciones realizadas a los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Morena, en cumplimiento a la resolución del procedimiento ordinario sancionador 01-2022-PSO-CG y el acuerdo CGI-337-2021, respectivamente. Ambos aprobados por el Consejo General de este instituto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica, por la explicación. Y bueno, integrantes de esta comisión, está a su consideración el informe de que se trata, por si desean hacer algún comentario sobre este. Le pido, secretaria técnica, me informe si registra alguna solicitud de intervención, por favor. Ninguna, presidenta. Muchas gracias. Al no haber comentarios, se da por rendido este informe. Y le pido, entonces, secretaria técnica, proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Es el séptimo punto del orden del día y es el relativo a la presentación del informe mensual sobre las capacitaciones a partidos políticos y las actividades de promoción y difusión del régimen de partidos políticos. Si me permiten, nada más daré un breve resumen del contenido de este informe. En el periodo reportado, se informa sobre la realización de cinco foros con partidos políticos, correspondientes a la región de San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Valle de Santiago y Yuriria, por lo que se integran los datos sobre su desarrollo, asistencia por parte de los partidos políticos, autoridades electorales y estudiantiles, así como los resultados de las encuestas de satisfacción y el alcance en redes sociales. Además, se integran los datos sobre la asistencia, alcance y resultados obtenidos del foro de la región San Francisco del Rincón, reportado en la sesión ordinaria anterior. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretaría Técnica. Integrantes de esta comisión, está a su consideración el informe de qué se trata, por si desean hacer comentarios al respecto. Secretaría Técnica, ¿me informa si existe alguna solicitud de intervención, por favor? Ninguna, Presidenta. Muchas gracias, Secretaría Técnica. Al no haber comentarios sobre este documento, se da por rendido y le pido entonces que proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Es el octavo punto del orden del día y es el relativo a los asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto general. Gracias, Secretaría Técnica. Al no haber asuntos agendados, se declara de cierto este punto y le pido, por favor, que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto es el noveno y es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 10 horas con 31 minutos del día miércoles 30 de noviembre de 2022, se da por clausurada esta sesión ordinaria. Les agradezco a integrantes de esta comisión y a quienes nos sigan a través de las redes sociales por su acompañamiento. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.